Y yo te llame, pasar a la patada de coger el culo. Buena, cariñosa, para convivir y compartir. Bueno, pues vamos a saludar a esta mujer que llama, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, señora, buenas tardes. Hola, la persona que está al teléfono, hola. Es muy tímida. Sí, porque además se escucha ahí. Hola. Como conteste, va a ser la leche. Señora, hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Diga. Hola. Soy Juan, ¿con quién hablo? No me enterro de nada. Pues, ¿me oye o no me oye? Bueno, vamos a ver si recuperamos esa llamada, por favor, porque puede ser que yo a ella lo oigo perfectamente, pero ella le pasa como a mi familia, no me escucha. ¿Sí? ¿Oiga? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Nombre, por favor. Chari. Pues, Chari, bienvenida. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, sí. Te oímos perfectamente. Si no te oímos, te lo decimos. ¿Tiene cargo? ¿Tiene cargo? Perdón, yo que yo... Ahora se corta. Estamos dando emoción a esta llamada. Ahora, la que pierdes cobertura eres tú, Chari. Vamos a dejar la conversación aquí y ya te llama Eleuterio más tarde. ¿De acuerdo? Vale, gracias, gracias. Y perdón porque estés justo fatal. Nada, no te preocupes, hija. Eso no es culpa tuya. Lo único que no me vuelvas a hablar. Un beso.